Hoy tengo un día de esos en que mandaría todo a hacer puñetas Incluso firmaría con placer el acta de mi rendición Diría adiós a todo eso como grace o incluso en plan asceta Me subiría una columna en el desierto como San Simón O como en este acaso intentaría no dejar jamás el lechón O pillaría el primer vuelo al Himalaya para hacerme fe Pero maldita sea como dar el salto de lo dicho al hecho Contigo ahí desnuda repitiéndome amor mío Ven, ven, ven Solo por ti sigo aquí Iman de mujer Iman de mujer Me voy a perder Pero sin salir de ti Que el mundo fue y será una porquería ya lo dijo Enrique Santos Y hoy tengo un día de esos en que sufro toda esa poesía cruel Aunque me temo que yo mismo soy quien me produzco más espanto Al verme comprendiendo las razones decaí matando a Abel Me fugaría a Transilvania para convertirme en un vampiro Para mover tras el espejo al bicho infame que dice serio Pero me abrazas y aún sabiendo que tus brazos son un mal retiro Me tiro a tus infiernos donde habita el diablo que te recreo Solo por ti sigo aquí Iman de mujer Iman de mujer Iman de mujer Me voy a perder Iman de mujer Pero sin salir de ti Sigo aquí Iman de mujer Iman de mujer Iman de mujer Me voy a perder Pero sin salir de ti Sigo aquí Iman de mujer Iman de mujer Iman de mujer Me voy a perder Pero sin salir de ti Sigo aquí Iman de mujer Iman de mujer Iman de mujer Me voy a perder Pero sin salir de ti Y no voy a perder Sigo aquí De alguna manera tendré que olvidarte Por mucho que quiera no es fácil, ya sabes Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde Y nada más, y nada más, apenas nada más Las noches te acercan y enredas el aire Mis labios se secan e intento besarte Que fría es la acera de un beso de nadie Y nada más, y nada más Apenas, nada más Las horas de tierra parecen cansarse Y el tiempo se peina con gesto de amante De alguna manera tendré que olvidarte Y nada más Y nada más Y nada más Tendida Con los muslos Como alas abiertas Dispuestas al vuelo Me incitas, me invitas A viajar Por lácteas vías Y negros agujeros Levemente desvelados por tu mano Que juega con pudores y sudores Enjugando entre pétalos de carne Con el estigma de tu flor más desnuda Mojándolo todo Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por universos de oligón Húmedas llamas Los labios Los labios que con tus dedos Delicadamente Delatas, dilatas para mí Mostrándome obscena La cueva del milagro Por donde emana El líquido rayo de la vida Incandescente fuente Lechosa lava Salpicaduras de agua Profunda que inunda Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por universos de rico Mojándolo todo Mi boca Besando tus labios incendiados Se dispone a beber En tu calice polen y licor Y entre zumos y zumbidos Y entre zumos y zumbidos De olas y alas Libidinosamente el IVA El néctar de la flor de tus mares Lamiendo la miel Salada que te fluye Y quema en mi lengua Que vibra el lastigo Entre sabía y saliva Mojándolo todo Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por universos de licor Amor Mis alas De cera batiendo Combatiendo Tu fuego en oleadas De ardientes espumas y plumas De ícaro volando Tan alto, tan alto Que a punto de entrar En el jardín del Edén Fundido su vuelo Por tu derramado sol Cae como el ángel Exterminado Al mar de los naufragios Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por universos de licor Mojándolo todo Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por universos de licor Mojándolo todo Nueva Estudios de licor Un fall Si yo tuviera el aro de Gijes y le pidiera desaparecer Solo lo haría para camuflarme de algunos espías que no quiero ver Nunca sería para sorprenderte bebiendo de otras ambrosías Me excita más la leucía brutal de no verte Cuando no eres mía Cuando no eres mía Ay, si pudiera ser Si pudiera ser Invisible 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 amor Invisible Si me tomara la mezcla de Griffin Y me esfumara para no volver Solo lo haría para liberarme De mi biografía Sin dejar de ser E intentaría Que mi transparencia fundiese con tu anatomía Y ya entrados en energías Tu concupiscencia Me reencarnaría Me reencarnaría Me reencarnaría Me reencarnaría Invisible 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 Si fuera el gato Burlón de Cheshire Haría un trato Con mi creador No sonreiría No sonreiría Jamás si consigue Que Alicia sonría Entre tanto horror Entregaría Al rey mi cabeza Incluso mi cuerpo invisible Si a cambio No fuera posible Jamás tu tristeza Tu melancolía Tu melancolía Ay si pudiera ser Si pudiera ser Invisible 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. En esta misma mesa yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa? ¿O prefieres que te pida ella el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa, que ya son las cuatro y diez. No te demores, no. No te demores, no. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla, no propuse otra batalla que librara al corazón De ponerse cuerpo a tierra, bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria, el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheas, el combate es la escalera. Y el que trepe a lo más alto, pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa. Negociando en cada mesa, maquillajes de ocasión, siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre. Locos porque nos deslizan, su parasita ambición. Antes iban de profetas, y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que nausea dan tristeza, no rozando ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios. Donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vendes, tanto vales, viva la revolución. Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada, que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. La belleza, la belleza. Quítate el vestido, las flores y las trapas, ponte la desnuda violencia que recatas. Y ven a mis brazos, dejemos los ventos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, deja que descubra los montes de tu mapa. La concupiscencia secreta, la concupiscencia secreta de tu alma. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, pídeme que violen las leyes que te encarnan, que no quede intacto ni un foro en la batalla. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, dime lo que sientes, no temas, si me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Y ven a mis brazos, seamos un cuerpo enamorado. Y ven a mis brazos, seamos un cuerpo enamorado. Y ven a mis brazos, seamos un cuerpo enamorado. Ya poco tenemos al corazón. Y necesito hablarte como Jeff. Necesito la amor, tu canción. Ella ya no esta, pero eso que mas da, pero eso que mas da. Lo malo es esta noche Véterna sola Jacques, no me quittes pas Jacques, no me quittes pas Jacques, ya ves que no se trata de escribirle al señor juez Y que mi drama es para que respondas Que idiotez, que idiotez Jacques, si acudo a ti es porque busco a un amigo Para unas copas y una estoy contigo Y a esa falsa rubia consentida Que la folle un pez Jacques, vayamos con Jové, Zandra y Fernanda a la Kermes Y luego al Amsterdam A que nos hagan un francés Jacques, pero han oído desde octubre el frío de París Tal vez estén volando entre las nubes Conto a ti O Marquis O Marquis O Marquis O Marquis O Marquis Véterna sola Véterna sola Véterna sola Véterna sola O Marquis Véterna sola Véterna sola Véterna sola de maleza, que ya no hay cerezas, que en esta habitación cortemos, mujer, vientos y mareas, que un barco en la vera navega sin timón. Gritemos, mujer, hasta que el quebranto resucite el canto de la tripulación. Corren tiempos de vivir al paredón y habrá que hacer, mujer, y habrá que hacer, mujer. De tripas, corazón, de tripas, corazón, de tripas, corazón. Traguemos, mujer, salvos y culebras, que la luz celebra su histórico apagón. Pongamos, mujer, el dedo en la llaga, antes de que no haga el gran camaleón. Toquemos, mujer, fondo en la basura, que por las alturas, la nieve es de carbón. Corren tiempos de vivir al paredón y habrá que hacer, mujer, y habrá que hacer, mujer. De tripas, corazón, de tripas, corazón. De tripas, corazón Huíamos, mujer, de la propia huida Que ya no hay salida en este callejón Saquemos, mujer, fuerzas de flaqueza Balas de belleza de la imaginación Soñemos, mujer, para estar despiertos Entre tantos muertos dispuestos a la acción Corren tiempos de vivir al padrero Y habrá que hacer, mujer Y habrá que hacer, mujer De tripas, corazón 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 Decía en catalán, cheque in gusto, cheque bo, cheque be, que quiere decir cheque gusto, cheque bueno, cheque bien. Me insistía en que fuera en el mes de enero a conocer las calmas de enero. Las calmas de enero son unos días de ese mes en los que la luz es muy especial, casi se puede tocar. Todo está absolutamente en calma, el mar es un espejo inmóvil y por la noche se ven todas las estrellas del filmamento reflejadas nítidamente sobre el agua. Una noche de estas calmas nos fuimos también en la barquita mar adentro y ahí, fascinados con el espectáculo, me dijo, en catalán también me dijo, ¿Sabes Eduardo? Si Dios creó todo esto, estoy convencido de que la creación fue en enero. Bueno, este amigo murió en enero del año pasado. Para él esta canción. Te fuiste amigo sin decir adiós. Sin dar ninguna explicación, ya sé que fue por un golpe de tos, y no por mala educación. Aunque de todos modos que marrón, dar para sí sin avisar, sabiendo que sin tu tripulación no te gusta navegar. Pero lo cierto es que no volveré a oír tu chequeingos, tu chequebos, tu chequebos, tu chequebos. Que fuego urgente había que apagar, que prisa en irte, ¿qué ocurrió? Si a mejor vida no podrás pasar, incluso el Papa te envidió. De nada, amigo, te podrás quejar, hasta te amo una emperatriz, tu reino era la inmensidad del mar, y tu bandera, ser feliz, pero lo cierto es que no volveré a oír tu chequeingos, tu chequebos, tu chequebos, tu chequebos. Tu corazón, no lo aguanto, te revento, chequebos. Chequebos, chequebos, chequebos. Y cuando llegue la nit de San Juan, oliendo a piras y a jazmín, ¿quién montará safaris, capitán, cazando olores del jardín? Y cuando enero sea un atardecer, y caiga el sol tras el mongo, ¿quién me dirá, ya vemos, pase al jené? ¿Cuándo va a ser la creación? Pero lo cierto es que no volveré a oír tu chequeingos, tu chequebos, tu chequebos. Tu corazón, no lo aguanto, te revento. Cheque mal, cheque mal. Cheque mal. La relación entre erotismo y religión. Para mí la gran pintura erótica es la pintura religiosa. Y luego algunos milagros, cuando me los contaban de pequeño en el colegio, me despertaba una cierta sensibilidad erótica, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y luego por otro lado, la canción de alguna forma la escribo, reivindicando un poco el sentido trascendental del sexo que lo hemos perdido. El sexo que se practica ahora es pura gimnasia genital, ¿no? Tendida, con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me incitas, me invitas a viajar. Por lácteas vías y negros agujeros. El levemente desvelados por tu mano que juega con pudores y sudores, enjugando entre pétalos de carne el estigma de tu flor más desnuda. Mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor. Húmedas llamas, los labios que con tus dedos delicadamente delatas, dilatas para mí, mostrándome obscena la cueva del milagro. Por donde emana el líquido rayo de la vida incandescente fuente, lecho salada, salpicaduras de agua profunda que inunda. Mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor. Mojándolo todo, mojándolo todo. Mi boca, besando tus labios incendiados, se dispone a beber, en tu cáliz de polémico, y entre zumos y zumbidos de olas y hadas. Libidinosamente el IVA, el néctar de la flor de tus maneras, lamiendo la miel, salada que te fluye y quema tu lengua que vibra, lastima, entre sal y salida. Mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor. Mojándolo todo, mojándolo todo. Mojándolo todo, volando por universos de licor. Mojándolo todo. Mojándolo todo, volando por universos de licor. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Si el alma de tu cuerpo sigue tu latido, sin tu latido Que el final de esta historia, enésima autobiografía del fracaso No te sirva de ejemplo, hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure cien años Eso casi lo salva, lo malo son las noches que montan mi mano Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Si el alma de tu cuerpo sigue tu latido, sin tu latido Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mal lamento Tan terrible es el odio, que ni te atreves a mostrarme tu desprecio Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo sigue tu latido, sin tu latido Sin el alma de tu cuerpo sigue tu latido, sin tu latido Sin tu latido, ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo sigue tu latido, sin tu latido, sin tu latido Sin tu latido, ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo sigue tu latido, sin tu latido, sin tu latido Sin tu latido, ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo sigue tu latido, sin tu latido, sin tu latido ¡Gracias! 갈�readas ¡Gracias! 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 Sentirte toda mía Sin lujurias ni misterios ¿Cómo siento la sangre Que circula por mi cuerpo? No me hace falta la luz Ni tan siquiera la espuma Me bastan solamente dos O tres segundos De ternura A veces me pregunto Si no me causa respeto El paso de los años Desgastando nuestros besos Así como el derroche De algo más que mucho tiempo Sin vernos un instante Más allá de los espejos Por eso necesito Aunque sé que es un exceso Que tus ojos me digan Algo así como de acuerdo Estoy aquí a tu lado Para que no tengas miedo Al miedo de estar solos Solos en el universo No me hace falta la luz Ni tan siquiera la espuma 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 Ni tan siquiera Ni tan siquiera la espuma Gracias. Tu sed, transubstancia, mi sudor, en vino que bebes en cada beso, tus pies no se hunden. En los lagos, de mis lágrimas, tu saliva, siembra la luz, en la noche, de mis ojos, de mis ojos, cada vez que me amas. Es un milagro, cada vez que me amas, es un milagro, cada vez que me amas. Mi voz resucita mis músculos dolidos, mis latidos sepultados, latidos sepultados, tus manos. Cuando me tocan, curan mis heridas, más invisibles, más invisibles. Tu hambre, fecunda peces, que se multiplican, como deseos de humedad, deseos de humedad en el múltiple pan. Pan de mi cuerpo, cada vez que me amas, es un milagro, cada vez que me amas. 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 Es un dinero cada vez Gracias por ver el video Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo Oh, quiero bailar un slow with you tonight Tonight Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo Oh, quiero bailar un slow with you tonight Tonight Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella Ah, quiero bailar un slow with you tonight My love Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas Ah, quiero bailar un slow with you Come again Time goes by So slowly, so slowly I hunger for you Slowly, slowly Por más que nos pille el estúpido de tu marido Oh, quiero bailar un slow with you tonight Tonight, tonight Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido Oh, quiero bailar un slow with you tonight My love My love Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes Eh, 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 eh Quiero bailar un slow with you tonight You'll find a buttermilón You'll find a buttermilione Por mí que reviente el planeta en confeti esta noche Quiero bailar un slow video tonight Y como parece que el corto verano se acaba Quiero bailar un slow video tonight Tonight Seamos al fin Salomón y la reina de Sabah I wanna dance a silo with you Como aquel Love me tender Love me sweet And never let me dream Dream, dream, dream Slowly, slowly I love you when you do it So slowly, so slowly Oh baby baby, be mine tonight So slowly, so slowly I love you when you do it So slowly, so slowly Baby baby, be mine tonight So slowly, I love you when you do it So slowly, so slowly Baby baby, be mine tonight Baby baby, be mine tonight So slowly, so slowly 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 Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga, quiero que no me abandones, amor mío al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos, se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinaré la noche más larga, al alba, al alba. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga, quiero que no me abandones. Amor mío al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos. Pólvora de la mañana, presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alba. La noche vendrá la noche más larga, al alba, al alba. La noche vendrá la noche más larga, al alba, al alba, al alba. Si te dijera el moro mío Te temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas Que hieren como amenazas Ni sé que sangra la luna Al filo de su guadaña Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alba Al alba Al alba Al alba Al alba Los hijos que no tuvimos Se esconden en las cloacas Comen las últimas flores Parece que adivinará Que el día que se avecina Tiene con hambre atrasada Al alba Al alba Al alba Miles de buitres callados, van extendiendo sus alas, no te destroza amor mío. Esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana, presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alba. Alba, alba, alba. Alba, alba. Alba, alba. Aplausos Esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. Lai, 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 rosas en el mar. Lai, 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 rosas en el mar. Voy viviendo libertad y no quieren oír. Es una necesidad para poder vivir. La libertad, la libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Lai, 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 rosas en el mar. Voy buscando un amor que quiera comprender. La alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Lai, 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 rosas en el mar. Lai, 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 rosas en el mar. De pronto vi prodigios, mareas de sombra y de luz. Subiendo por tu cuerpo en el centro de un contraluz. Oculta tus espadas. El sol levantaba un altar. La luna en tu pupila era una perla flotando en el mar. Y desperté del sueño maravilla, no lo sé, y me volví. Dormías dulcemente junto a mí. Despierta amor, te dije y todo ardía alrededor. Volvieron los prodigios, pero ahora era pura verdad. Tu cuerpo era la tierra y yo el centro de gravedad. El tiempo se detuvo, creando un instante inmortal. Tu cuerpo era el principio y el mío su punto final. Y me dormí, vencido por el sueño junto a ti. Luego soñé, soñé, soñé que despertaba y te busqué. Te fuiste amor y solo hubo cenizas alrededor. Y ya no vi prodigios, ni luces, ni sombras, ni mar. Tu cuerpo era un vacío y su centro el frío polar. El sol de medianoche cayó en un eclipse total. La luna dibujaba una guadaña de juicio final. Y desperté del sueño un pesadillo, no sé, te descubrí vedando mis terrores junto a mí. Volviste amor y ardí al universo alrededor. V einzúper en un conscrito. La luna littéramos tiempada y vruta estábamos en un solo humor. Tres en cuenta, la luna de la pena y vruta otimizas. Tres en cuenta, la luna de la pena, El sol de medianoche cayó en un día de la pena y vruta. El sol de medianoche cayó en un segundo, Gracias. 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 No sabes el dilema que me creas. Gracias. 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 ¡Wow! ¡Adiós! De las Spectas dejadas de héritas, la dimensión a la cosa. De la mujer que tienes a tu lado Encajame en el directo que te doy Encajame en el directo que te doy Una de dos O me llevo a esa mujer O entre los tres nos organizamos Si puede ser No creas que te estoy hablando en broma Aunque se encanta vente reír Porque estas cosas hay quien se las toman A navajazos son como un faquín Que aquí no hay ni desdemonas ni oteros Ni dramas mexicanos de burro Recuerda que ese rollo de los celos Llevo a Caín aquello con Abel Llevo a Caín aquello con Abel Si te doy una de dos O me llevo a esa mujer O entre los tres nos organizamos Si puede ser ¿De qué me sirve andarme con rodeos? ¿A ti no puedo hacerte luz de gas? Esas maneras son para los feos De espíritu y algunas cosas más Que esa mujer me quiera no es tan raro Si piensas que a ti te quiero también Lo más terrible es que lo ve muy claro Pretende no perderse en ningún tren Pretende no perderse en ningún tren ¿O me llevo a esa mujer? ¿O te la cambio por dos de veinte? Si puede ser Una de dos ¿O me llevo a esa mujer? ¿O entre los cinco nos lo montamos? Si puede ser No me llevo a esa mujer ¿O entre tú y yo nos organizamos? ¿O te la cambio por dos de veinte? ¿O te la cambio por dos de veinte? No puedo ser ¿O te la cambio por dos de veinte? 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 La primavera 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 La primavera